hola cómo están atrás un vídeo que no sé bien cómo titularlo para que cuando lo vean van a ver pero acá va a salir una noticia como están viendo en una revista de nueva york de eeuu con una nota a huido no lo que pasa es que en internet en estas pocas horas se está dando la noticia como que huido le dijo literalmente que a todos los actores de la justice league que eran unos rudos y eran unos maleducados vamos a leer el artículo porque acá hay un grave error de traducción y yo no soy defensor de huido ni por cerca ya lo deben ver en el canal pero tampoco hay que hablar cosas que no son sí en el artículo en la parte está que todo el mundo dice acá lo tenemos primero que cuenta esta historia de warner no que esto sí le dicen a huido no a los ejecutivos del estudio del estudio le dijeron a mí aunque su función se limitaría a escribir y asesorar pero hubo un pronto se dio cuenta que habían perdido la fe en la visión de schneider y querían que él tomara el control total claro porque perdieron la fe no no es que aprovecharon esa luz del drama que vivió sac con su hija para meterle una patada en el culo no importa perseguimos un representante de warner de warner lo negó schneider ha declarado públicamente que lo dejó bla 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 ya sabemos la la historia este ahora huido no está instalado bueno ya tuvo todo este problema con lo que fueron con lo que fue bófila casa vampiros todos salieron ya a destronarlo con razón o sin razón vamos a ver qué sucede vamos a buscar bien la parte y acá estamos o sea todo el problema empieza por culpa de gala galgadot porque miren es nadie le había dado los autores una licencia excepcional con el guión animándolos a improvisar diálogos huida no esperaba que dijeran sus líneas exactamente como él las había escrito reescrito les corrijo eso no fue nadie me dijo o sea al periodista huido le dijo que eso no fue nada bien y acá está el problema huido no se lo dijo al periodista eso no fuera bien me dijo un miembro de la tripulación del crío o sea un miembro de trabajo este es el trabajo periodístico que hace el muchacho no es la nota huido si acá empiezan los errores que está teniendo todo el mundo en twitter se está volviendo loco y no es así según el relato de huido galgadot quien interpretó a wonder goman sugirió que él el director de la película de superhéroes no entendía cómo funcionaban las películas de superhéroes en un momento cuidando de tuvo el rodaje y según el miembro de equipo según el miembro de equipo anunció que nunca había trabajado con un grupo de personas más grosero repito según el miembro del equipo no son palabras de huido si esta es la principal noticia que están teniendo en internet en twitter en todos lados y la están leyendo mal la están leyendo mal yo ahora se los pongo traducido al español pero en inglés claramente dice according to a crew member qué más quieren esto es fácil no compren clickbait huido no no lo va a decir nunca huido no se va a clavar las estacas los clavos ante a su propio a su propio féretron huido ahora está en silencio está habla sandeces en lo que es en este artículo no dice nada relevante tampoco se defiende diciendo que es mentira en fin este es un recopilatorio de los hechos que está haciendo el periodista y que está haciendo bueno está hablando según sus fuentes ok no son palabras de huido no vuelvo a decir los actores al menos algunos de ellos sintieron que hubieron también había sido grosero rey fischer un joven actor fue su primer papel importante de la unidad concentrado la película en él y huido no redujo el tamaño del papel de saber cortando escenas que en opinión de fischer desafiaban los estereotipos cuando fischer expresó su preocupación por revisiones en una col huido no interrumpió parece que estoy tomando notas en este momento y le dijo huido según de hollywood reporter y no me gusta tomar notas de nadie ni siquiera de robert down y junio de vuelta no son palabras de huido son según hollywood reporter o sea acá está el que dijo del que dijo se entiende no son palabras de él según juego reporter y este periodista también lo deja bien remarcado si haga tampoco le importaba el estilo de huido en el año pasado le dijo a los periodistas que huido en la amenazó dijo que había que haría que su carrera fuera miserable ahora sí acá está la primera aclaración de huido directamente con el periodista de new york huido le dijo a él que no hizo tal cosa el ruido me dijo que él no hizo tal cosa es la primera vez que huido nos está defendiendo en este artículo entonces se defiende diciendo yo no amenazó a la gente quien hace eso llegó a la conclusión de que ella lo había entendido mal ahora la culpa es de galgadot en inglés no es su primer idioma y entiendo a ser molestamente florido en mi habla recordó haber discutido sobre una escena que ella quería recortar si no se haga quería que fuera más corta él le dijo en broma que se quería deshacerse de él tendría que atarlo a una vía del tren y hacerlo sobre su cadáver ahí entonces viene el malentendido porque le dicen a huido que había dicho algo sobre su cadáver o sea el de galgadot y atándola a la vía del tren dijo se haga don no estuvo de acuerdo con la versión de los hechos de huido entonces acá y huido le dice a galgadot y la culpa es de ella porque no entendió lo que quiso decir o no tiene una expresión muy yanqui no y ella quizás lo entendió mal lo estoy explicando no es lo que yo vino a lo que galgadot tiempo después le dijo por un mail que le mandó a este periodista contándole esta situación y ella respondió lo entendí perfectamente o sea que está en contra totalmente de huido así que gente está todo aclarado ya se los explique se los leí bien está bien traducido así que no se crean todo lo que anda dando vuelta por internet no se crean todo lo de twitter lo de youtube cuidan no dijo estas palabras fue un miembro del club si esto de que eran de un grupo de rudos de maleducados no si existió el inconveniente con galgadot quizás quedan un mal entendido quizás no alguno de los dos miente nunca lo sabremos tampoco se mienten los miembros de la película por su paso de la justice league de warner brothers así que espero que lo hayan entendido espero que les haya gustado del like gratis suscríbanse nos vemos a la próxima adiós